Esta es una presentación de multilingüe, voy a hablar en brasiliano, en portugués, después mis amigos llaman en español y en inglés. Ok, aproximadamente dos meses atrás lanzamos los primeros desafíos de FIWARE. Ayer ya fue muy bien recibida por muchos desenvolvedores de todo el mundo y cada uno los 80 finalistas, 40 que trajeron cada uno una persona más, 40 chimes de 2 personas a competir por ganar 2 desafíos, Smart Business y Smart Cities. Vamos a comenzar la entrega de hoy con los 5 ganadores de Smart Business. Tenemos la presencia de Mr. Teixeira, muchas gracias por estar aquí con nosotros, que va a hacer la entrega de la premiação de Smart Business y los Simán Gioveti, nuestro amigo de la prefeitura, entregará los Smart Cities. Primero de todo quiero dar la bienvenida a nuestro parcero Raúl, que va a dar unas palabras para hablar de este torneo de FIWARE. Un aplauso para él, por favor. Un aplauso para él, por favor. Un aplauso para él, por favor. Un aplauso para los desarrolladores de todo el mundo apoyado por la Comisión Europea y la Campus Party. Recibimos 700 ideas diferentes. Entre estas 700 ideas diferentes, seleccionamos las mejores. Recibimos ideas de 23 nacionalidades diferentes. Lo que es genial, porque FIWARE es basado en Europa, pero es un proyecto global, una plataforma global para todos los desarrolladores. 40 diferentes equipos llegaron a la Campus Party en Brasil. Entre las 40 equipos diferentes, tuvimos una gran semana, una muy difícil semana en la Campus Party. Ellos presentaron el primer día de la semana. El primer día de la semana. Creo que fue un mes de la semana. Pero es el primer día de la semana. Ellos lanzaron y presentaron sus ideas. Ellos proyectaron el prototipo. Y tuvieron la oportunidad de mejorar el prototipo. Y ayer, tienen el final, el final piso. Tengo que decir, lo que recibimos de la Jury, es que tenemos que agradecer a todos ustedes. Creo que el esfuerzo que hiciste, es valioso. Y por esa razón, estos desafíos son alrededor de 2.9 millones de reyes. Es alrededor de 8.000 euros. Y estos dos desafíos son alrededor de 400.000 euros. Es 1.3 millones de reyes. Es un montón de dinero. Pero creo que es valioso. Tenemos un desafío a todos los desarrolladores alrededor del mundo. No solo los europeos. No solo en Latinoamérica. Es valioso para todos ustedes. Nosotros recibimos ideas para mejorar la calidad de la vida en las ciudades. Nosotros recibimos ideas para mejorar la eficiencia del negocio. Focados en SMEs. Pero realmente un prototipo que esperamos que funcionen al final del día. Este es el propósito principal. Que todas tus ideas, en un corto tiempo, funcionen y serán un producto y serán una realidad. Esta es la idea. Hoy vamos a dar 1.3 millones de reyes en diferentes categorías. Tenemos una categoría de negocios inteligentes. Y una categoría de ciudades inteligentes. Pero creo que Juan Jollero está conmigo. Es el arquitecto principal del FIWARE Consortium. Tiene algo que decirles a todos ustedes. Juan Jollero, por favor. Juan Jollero. Gracias. 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 Creo que todos hemos concluido que estos han sido un día bastante emocionante. Los desarrolladores y los entrepreneurs como ustedes realmente no se parzan a nos sorprendernos todos los días con lo que pueden hacer si se han dado las herramientas correctas y los oportunidades correctas para poner sus ideas en práctica. Y eso es lo que FIWARE se trata. Y eso es lo que hemos intentado crear con FIWARE, un punto de reunión donde los entrepreneurs como ustedes pueden realmente bajar sus barreras y mostrarle al mundo lo que pueden hacer. Estamos tratando de construir una Internet futura abierta. Eso significa no solo tecnología abierta, lo que, por supuesto, es crítico, pero también oportunidades abieras para todos. Quiero agradecer a ustedes por responder a los desafíos que lanzamos con una cantidad de grandes ideas que vimos aquí, materializamos. Y realmente, ustedes son un ejemplo de cómo el futuro puede ser brillante si damos al mundo las herramientas correctas y el ambiente correcto para ayudar a los entrepreneurs. Entonces, vamos a proceder ahora con los precios. Pero primero vamos a presentar un video corto, así que creo que está listo. El video es sumarizado en un minuto lo que sucedió durante esta semana. Voy a seguir a ustedes. ¡Suscríbete al canal! 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 Y una ovación, lo que él está haciendo para la gente es realmente muy importante. Pablo. Usted va a hacer la entrega de los cinco premios en el área de Smart Business and Industry. Venga acá. Ok, vamos allá. Mención especial. Yoven Desenvolvedor con 5.000 euros, 16.300 reais, o proyecto Cloud Industry. Nixon Javier Rondón Rey de Venezuela. Venezuela. Ven para acá. Subir, subir. Por ahí. Ey, venga. Uno, dos, uno, dos. El primer premio fue para Venezuela, o proyecto Cloud Industry, Nixon Javier Rondón Rey. Bienvenidos. Fase entrega de esta mensaje especial, o Pablo Teixeira. Ok. Enseñarlo. Ok. Como se estarán viendo desde casa, ahí está Campus TV. Saludos a Venezuela. Ok. Obrigado. Por favor, quedaros por aquí porque os vamos a llamar para que subáis ahora después. ¿Vale? Quedaros por aquí cerquita. Ok, vámosla. Mención especial. Aplicación más innovadora. Con 5.000 euros, 16.300 reais, o proyecto Fonesense. Fonesense. Christian Ryder, Irlanda. Christian. How do I say this correctly? How do I say this correctly? Fonesense. Christian? Is it correct? Fonesense? Fonesense. Ok. Fonesense. Fonesense. Sounds like French. Fonesense. Ok. O aplauso para eles. Proyecto Fonesense. Fonesense. Ok. Más para frente. Please hear. Ok. Ok. Thank you very much. Ok. Tercero premio. Con... Estamos lá. Según, tercer premio. No, tercero, tercero. Calma. Tercero premio. 20.000 euros. 65.200 reais. Proyecto Context. Félix Joel López, República Dominicana. Un aplauso. Congratulación. Parabéns. Congratulación. Felicidades, República Dominicana. Ainda Tamás Kenchela. Félix Joel López. Pablo Teixeira. Enseñar el premio, por favor. En cine o premio. Please show. This incredible. 20.000 euros. Ok. 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 The motion is growing and growing. Second... Segundo premio. Voy a hablar en portugués. 40.000 euros. 130.500 reais. Proyecto... Smart Taxi. Valeria Satzeva, España. El segundo premio fue para España, aunque el nombre es ruso. Seguro. O nome é ruso. No é muito español isto. Valeria Satzeva. Española no eres. No. Eres rusa. Eres rusa. Ok. Pasar, por favor. Genial. Ahí tenéis el premio, por favor. Poneros un poquito más para adelante. Veña un poco más para frente. Vamos a ensinar o premio. Un poquito más para frente, por favor. Más para adelante. ¡Ey! E agora foi. Ok. Quedaros por aquí, por favor, cerca para luego la foto de familia. Ok. Vamos lá. Primero premio, con 75.000 euros. 250.000 reais. Más o menos, segundo cambio. Proyecto Food Loop. Christopher Muller, Alemania. O primero premio da Smart Business for para Alemania. A canciller Merkel estará muito feliz. Todo o dinheiro vai para lá. Todo o dinheiro vai para lá. All the money goes to German. Ok. Congratulations. Congratulations, guys. Congratulations. Thank you very much. The winners in this category from Germany from Germany. Project Food Loop. Ok. Thank you, guys. Thank you. Stay here, please. Ok. Paulo, obrigado. Obrigado. Ok. Continuamos. Emocion. Emocion. Paixão. I think what is great is we have people from different nationalities. It's right. Yes. I know a lot of people has a little bit sad, but you know, we have more prices, five more prices now. Ok. Ok. Vamos lá. Começamos com a entrega da premissão de Smart City. Chamamos ao palco o Simão Pedro Chovetti, secretário municipal de serviços da cidade de São Paulo. O grande apoiador em São Paulo da Campus Party. Um aplauso para eles. Sem ele, isto que está acontecendo não seria possível. Podem ter a minha palavra que isso é sim. Simão Pedro. Irmão. Obrigado. Vamos lá. Smart Cities. Cidades inteligentes. Estamos a tentar transformar São Paulo também em uma cidade inteligente. E o esforço desta galera para criar aplicativos para cidades inteligentes como FIWARE é realmente importante. Eu também tinha que falar que vocês têm que conhecer, porque é importante que São Paulo seja uma cidade na punta. Nós vamos começar pela iluminação pública de São Paulo. Estamos já com um projeto, estudos em andamento. Nós queremos colocar LED, o que tiver de melhor em termos de tecnologia, com controle, serviços agregados, e vocês são bem-vindos para nos ajudar nessa empreitada. Obrigado. Vamos lá. Smart Cities. Mensão especial. Jovem desenvolvedor. Com 5 mil euros. 16.300 reais aproximadamente. O projeto Smart City Alberto Martín, Espanha. E o jovem desenvolvedor, idor, idor, idor. São três. Jovem desenvolvedores. Bem-vindos. Bem-vindos. Felicidades. Congratulados. Parabéns. Ok. Ok. Por favor, todo mundo aqui, estive em seus lugares. No final dessa cerimônia, eu gostaria de fazer uma foto com todos da família de FIWO. Ok? Obrigado. No vai aí lejos para a foto. No vai aí lejos para a foto. Segunda mensão especial. Aplicação mais inovadora. 5 mil euros. 16.300 reais. Outro projeto chamado Smart App City Daniel Menchaca, Espanha. Ok, Daniel, bem-vindos por ser o mais innovador. Bem-vindos. Um aplauso forte. Sólo ante o peligro. Os outros eram três. Está sozinho ante o peligro. O outro team eram três. Está... Ok. Quedate por aqui cerca. Ok. Seu terceiro premio. Chegamos ao terceiro premio. Con 20.000 euros. 65.200 reais. Projeto Smart Box Álvaro Romero, Espanha também. Os pequenininhos foram quase todos para a Espanha. Espanha. Felicidades. Felicidades. Smart Box Álvaro Romero. E o seu time. Bem-vindos. Ok. Ok. Hum-vindos. Um-vindos. Obrigada. Ok. Es aplauso. Ok, gracias Esperaros por aquí para la foto de familia Ahora después nos vamos a subir todos Nos vamos a bajar a hacer una foto Ok, segundo premio Estamos llegando casi a un fin 40.000 euros 130.500 reais O proyecto Por fin, otra mujer Proyecto Sparky Alejandro Santamaría Alejandro Santamaría México Leí Alejandra Alejandro, te confundí No sé por qué México, segundo premio Y queda el primero Sparky Google Glass, totalmente customizado Bienvenido Segundo premio Fue para otra ciudad de Cambuseira Para México, otro país Como una edición nacional de Cambus Party Alemania también Tiene Todo bueno Ok Obrigado Alejandro No te vayas muy lejos Por favor Y perdón el despiste Ok Primero premio Con 75.000 euros 250.000 reais O proyecto 5 Guardian Marcos Marconi Marcos Marconi Brasil No team No team Do Brasil Bienvenidos Parabéns 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 Los proyectos con una puntuación superior a 7 pasan automáticamente a ser finalistas del reto FIWARE Excellence, que fue lanzado durante la inauguración del Campus Party y que premiaremos con 200.000 euros. Entonces, ustedes aún tienen una segunda challenge de luchar por un nuevo premio. Ok. Ahora vamos a llamar a todos ustedes para que vengan a entrar. Vamos a llamar a todos para que vengan con nosotros. Justo un segundo. Primero, Juanjo would like to say a few words. Juanjo. Yes, very short. There will be, soon we will contact some of the rest of the teams because we have scored the different projects and some of them have taken a score 7 or higher and that will mean that you will earn 2.800 euros of prize in addition and you will be invited to the finals in the next Campus Party Europe event to run for the FIWARE Challenge Contest. So, stay tuned because it's going to be great. And the last word I wanted to make is I would like to thank also all the team from Futura Networks and the team from the FIWARE developers who have been giving support to all the teams during all these finals. So, I would like to ask for a clap for them. Thank you very much. So, I want to thank all of you for being here. Everyone involved in this amazing challenge will be an incredible developer, incredible person. Yes, it's a pleasure for me to stay here with you guys. Thank you for your support. Thank you for everything you're programming these days. And see you in the next Campus Party. Come here, everyone. Everyone, please, come to the space. All the teams, all the teams. Everyone on top. Vengan, let's take a picture of everyone involved in this challenge. In this final of FIWARE, Smart Cities and Smart Business Challenge. The winners, the challengers, everyone. Only one thing, all the teams, we have to all finalists, we have a certificate that certify that you were finalist in Campus Party Brasil in the stand of FIWARE. Okay, take, don't forget it. In this moment, in the campus party, there are the biggest developers of the planet. They were the finalists of FIWARE. Guys, really entrepreneurs, really brilliant people. People in incredible. They are changing the world with their code. You can also participate in the next challenges. Go to the FIWARE platform or to the web page of Campus and check the new challenges. Please, come to the top of the world. Everyone, please, everyone. Someone, Paulo, Simón, Pedro. Por favor, suban también con nos. Don't think in the back of the world. A ver, hasta aquí, hasta aquí. Un poco más, un poquito más para adelante y poneros por aquí para que pueda entrar más gente. Más abajo, pues abajo. Francesco, ¿me haces una foto a mí también con el mío? Paolo, sí, mao. Sí, mao. Patata. Bye, mao. Soy yo y estoy aquí en Sao Paulo. OK. Thank you. Thank you. Obrigado. Thank you. All the finalists, don't forget to take your certificate that we were finalists in Campus Party, Sao Paulo, in the FIWARE stand. OK. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.